Y en la actualidad, en el mundo se están produciendo una serie de fenómenos que nos muestran el impacto que está provocando el cambio climático en el hábitat natural del hombre, el planeta Tierra. Nuestro planeta convive con el impacto del cambio climático desde hace décadas, pero las consecuencias de este fenómeno son más patentes en los últimos años. Con daños al ecosistema que están cerca de volverse irreversibles. Entre los cambios drásticos que sufre el planeta, tenemos casos tan dispares como la presencia de nieve y flores en desiertos, o las bajas temperaturas con las que deben lidiar diversas especies de animales. Hace unos días, las dunas del Sahara se vieron cubiertas por un manto de nieve por tercer año consecutivo. Una anomalía que sorprende a turistas y ciudadanos del poblado de Ain Sefra, en Argelia. Otro de los puntos más áridos del planeta es el desierto de Atacama. También sufrió una destacada variación en su ecosistema, con la repentina aparición de flores. Las bajas temperaturas que asolan a Estados Unidos pusieron a prueba el nivel de sobrevivencia de varios animales. Iguanas cayendo de los árboles debido al inclemente frío. Y caimanes virtualmente atrapados en el hielo son algunos ejemplos. Pero mientras algunas especies afrontan temperaturas bajo cero, otras, como los murciélagos en Australia, mueren por docenas debido a temperaturas extremadamente altas. El incremento del nivel térmico del planeta amenaza la gran barrera de coral, tornando blancos a grandes porciones de los arrecifes, que son fuente de defensa y alimentación de cientos de especies subacuáticas. El alza gradual de la temperatura en los océanos ha variado el comportamiento de las tortugas verdes. De acuerdo a estadísticas recientes, más del 99% de su población actual es femenina, lo que pondría en riesgo su supervivencia. El deshielo en los polos ya generó la desaparición de ocho islas del Pacífico y son varias comunidades de esta parte del continente las que corren el riesgo de quedarse sin hogar. El exceso de calor y las heladas dañan los viñedos más importantes de Europa, que reducirá la producción mundial de vino en los próximos años. Otro producto que corre serio riesgo es el chocolate, pues las plantas que brindan este fruto podrían extinguirse en el año 2050 si las condiciones climáticas no cambian. Los cambios extremos de temperatura no solo son responsabilidad de los gobiernos y las empresas, sino también de nosotros, pues reduciendo nuestro consumo de luz y agua y organizando nuestros desechos, contribuimos a generar un cambio en la conservación del ecosistema. La investigación del ecosistema del ecosistema es un cambio en el sistema de la información del ecosistema. La investigación del ecosistema es el objetivo de la información del ecosistema. ¡Gracias!